Música Buenos días queridos hermanos, hoy lunes 31 de mayo, último día de mes, la iglesia celebra esta fiesta tan preciosa, la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. La Santísima Virgen desde Nazaret hacia las montañas altas de Judá, más de 100 kilómetros. Seguramente esta peregrinación que ella hizo fue de varios días. Una vez que ella recibe el anuncio maravilloso, lindo, estupendo, de que va a ser la madre de nuestro Señor Jesús, ella inmediatamente va a ayudar a su prima, que ya estaba embarazada, que era mayor, y porque ella no puede contener, cuando se le anuncia esto tan lindo que va a ser mamá de nuestro Señor Jesús, no puede ser otra cosa que ayudar a los demás. Que esa actitud nos pueda acompañar a nosotros en este día tan particular, último día de mes, como les decía, cuando uno tiene la experiencia del Señor de estar rezando, de conectarse en algún sacramento, a ver, Señor, ¿cómo puedo comunicar esta buena noticia? Si bien hoy día es más difícil por la pandemia de visitar a las personas, pero alguna llamada por teléfono para animarnos, algún saludo, algún gesto, siempre, siempre, cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, podemos ayudar a los demás. Estas visitas tan particulares, cuando se encuentran estas dos mujeres, ¿cómo a mí que viene la madre de mi Señor? Y le piden precisamente la Santísima Virgen María en esta visita de ella exultando y contestando con el Magnificat, que esa sea la actitud, la oración colecta de la misa de hoy, bueno, hace pedir eso a la Virgen, que habiendo recibido en su corazón, podamos también ser generosos para con los demás. Que el Señor les bendiga y tengan un muy buen día. Gracias por ver el video.